En Mateo capítulo 11, versículo 12, si abrimos nuestras Biblias Mateo capítulo 11, versículo 12, dice la Biblia El reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él Estoy dando un tema, una serie acerca de avanzar Dios quiere que seamos personas que siempre estemos avanzando Dios quiere que seamos una iglesia que siempre estemos avanzando Dios no quiere que nosotros estemos estancados en donde estuvimos ayer Dios quiere que progresemos en nuestra relación con Él que progresemos financieramente, que progresemos en todas las áreas una iglesia y personas que estamos avanzando Proverbios 4.18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento Si usted es un justo, su senda, su camino debe ser un camino que siempre está en aumento Siempre debe, 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 hoy tiene usted que haber logrado más que lo que usted logró ayer Pero no solo eso, la Biblia también dice que este progreso debe ser evidente para todos Eso está ahí en Timoteo 1 Timoteo 4.15 Que todos puedan ver que estás progresando Dios quiere que todos vean el progreso que usted y yo estamos teniendo Ahora para esto, y vimos algo de esto la semana pasada Necesitamos tener puntos altos de referencia Usted necesita gente que sea un reto para usted Usted tiene que buscar personas que han pasado por donde usted está hoy Y que están mucho más adelante que usted No sé cuál es su profesión, no sé cuál es su visión Pero de acuerdo a eso usted tiene que buscar libros, autobiografías Lo que sea de personas que están en lugares altos Puntos de referencia altos que los reten a usted Ahora, ¿por qué? Porque la falta de competencia crea incompetencia Nosotros los colombianos somos personas demasiado cómodas Buscamos leyes que impidan que haya competencia Y cuando una persona, nosotros tenemos un almacén, un chuzo, lo que sea En un pueblo, en un barrio Y de repente una persona pone otro Nos vamos a ver cómo impedimos que esa persona tenga su negocio Pero no hemos entendido Que muchas veces es Dios quien ha puesto esas personas ahí Para que sean un reto para nosotros Para que nos motiven, para que nos impulsen Les hablé hace un tiempo de una tienda en Funza, Cundinamarca Yo viví ahí siete años Y esa era la super tienda de Funza Era donde se compraba, mira eso en tiempo de Navidad Estaba así repleto, era como un cuarto de manzana Grandísimo Pero que día yo fui allá Y había encerrado la mitad del almacén Y seguía con el mismo nombre No lo voy a decir, pero seguían con el mismo nombre ¿Sabe por qué? Porque no avanzaron Hoy en Funza hay Carrefour y todas esas cosas Y yo creo que Que Dios está permitiendo que vengan estas grandes compañías a Colombia Para retarnos a nosotros ¿Por qué? Porque la falta de competencia Crea incompetencia Si nosotros seguimos jugando en las ligas menores Jamás estaremos en las grandes ligas Es el colmo que Nacional perdiera ¿Qué tal? 2-0 Yo por eso no soy de ese equipo ¿Mi equipo sabe cuál es? Real Madrid Ligas mayores Nada Pero es cierto ¿Sabe por qué? ¿Por qué el futbolista colombiano no está progresando? No está avanzando Porque está acostumbrado a jugar torneos chiquitos Insignificantes Y cuando entra un torneo grande Comienza a tener un pojonón de excusas De por qué no está progresando Nosotros no podemos seguir siendo ligas menores Tenemos que ser ligas mayores Yo pregunto ¿Ustedes qué prefieren ser? ¿Cabeza de ratón o cola de gato? ¿Qué prefieren? Pues yo ni lo uno ni lo otro ¿Por qué? Porque ser cabeza de ratón es ser chiquito Y ser cola de gato tampoco es gran cosa Pero lo que sí quiero ser es Si soy en ese momento cabeza de un ratón Voy a subir al otro nivel Y aunque a veces Aunque tenga que comenzar como cola de gato Voy a ser desafiado por la cabeza de ese gato Y voy a llegar a ese punto ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice El Señor dice que nosotros Su pueblo Su iglesia Él nos ha puesto como cabeza Y no cola Dice Deuteronomio 28.13 El Señor te pondrá en la cabeza Nunca en la cola Siempre estarás en la cima Nunca en el fondo Pero luego dice Con tal de que prestes atención A los mandamientos del Señor Y obedezcas Y los obedezcas con cuidado Dios quiere que usted sea cabeza Porque somos su pueblo Y todo lo que el Señor Le ha prometido a la nación de Israel Son promesas para nosotros Su iglesia Él quiere que estemos en la cabeza Para llamar la atención Para que Él sea glorificado Para que la gente diga El Dios de Él es el Dios verdadero El Dios de Él sana El Dios de Él provee El Dios de Él lo saca uno Del lugar de estancamiento Deuteronomio 15.6 Dice El Señor tu Dios Te bendecirá Como lo ha prometido Y tú podrás darle prestado A muchas naciones Dios quiere que Usted no tenga que depender De los bancos Dios quiere que usted Pueda prestarle a otros Dios quiere que usted avance No tendrás que pedir prestado De ninguna de estas naciones Y luego dice Dominarás a muchas naciones Pero ninguna te dominará a ti Así que es lo que vemos aquí Que Dios quiere que Que seamos cabeza Dios quiere que Estemos en la cima Dios quiere Que nosotros seamos Los que prestemos el dinero Dios quiere que nosotros Dominemos Otro versículo Escríbanlo ahí Está en Deuteronomio 15.4 El Señor dice Entre ustedes No deberá haber pobres Es una palabra para nosotros ¿Cuánto lo reciben? Entre ustedes No deberá haber pobres Entonces ¿Por qué hay cristianos pobres? Porque no lo creen O porque están estancados O porque le tienen miedo Al progreso Le tienen miedo a los desafíos Con todas estas promesas Que Dios nos ha dado Aún así hay cristianos Que no quieren progresar No quieren avanzar Prefieren estar ahí quietitos Y la pregunta es ¿Pero por qué razón? ¿Por qué no quieren avanzar? Porque esto implica cambios Y a muchos Y a muchos no les gustan los cambios No, no Dejemos las cosas Como estamos Estamos bien Llevamos 20 años Haciendo lo mismo No me ven aquí con cambios Ojo Que sin cambios Usted no va a avanzar Otra razón por la cual La gente no quiere esto Es porque Esto implica ser confrontado Nos van a confrontar Nos van a exigir más Son responsabilidades mayores Muchos prefieren Seguir siendo operarios Porque es que Cuando uno es operario Uno no tiene que pensar Que piensen otros Uno es una máquina Pero si usted quiere avanzar Usted tiene que comenzar a pensar ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo puedo hacer que esta empresa Funcione mejor? Si yo fuera el jefe ¿Qué haría aquí? Oblíguese a crecer Póngase retos No se estanque Lo vemos aún aquí Con muchos En sus grupos de conexión Pero quieren seguir estancados No quieren retos Unimos dos o tres grupos Para motivarlos a crecer Y se pusieron bravos ¡Cómo así! Pues porque usted se estancó Usted necesitaba retos nuevos Alguien al lado Que lo apoyara un tris Y por eso La gente prefiere No Chiquitos Es que Mi ministerio Es un ministerio chiquito Dios no quiere eso ¿Sabe que muchas iglesias Tampoco quieren crecer? Yo recuerdo que Cuando esta iglesia Comenzó a crecer Algunos de la iglesia Vinieron y Y me buscaron Y me dijeron Pero por favor Que no crezcamos Que no se pierda Lo lindo que tenemos ahorita ¿Qué es lo lindo? Pues todos ahí Somos una familia Yo recuerdo los días Que había tiempo para jugar Nos sentábamos a jugar ahí Dados y todo Pero no Eso es Es estancarnos Y si usted No entiende ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo le invito a que usted vaya A A un centro comercial Y mire la gente Y se deje retar Porque De la gente que usted ve Ya sea en el centro de la ciudad O en un centro comercial Muy pocos Conocen al Señor Yo hago eso Yo muchas veces Me paro en una esquina A ver quienes me saludan Porque si me saludan Son cristianos Dios le bendiga Pero si no Y casi nadie me saluda Y el Señor me dijo Me dice Siempre que esto sucede Usted no está haciendo nada Usted no está haciendo nada Y esos son retos Que nos ponemos Nosotros no podemos Detenernos Sino hasta que Toda esta ciudad Este entregada al Señor Hasta que todos estén Ya sea en esta iglesia O en cualquier otra iglesia Tenemos que ser una iglesia Que está avanzando Una iglesia dispuesta A ser retada A arriesgarse Porque el reino de Dios Es una aventura Dice la Biblia El reino de Dios Avanza Contra viento Contra marea Y quiero que tengan Este cuadro Durante toda esta serie Que fue el cuadro Que el Señor me dio Como para entender Este versículo Y es que el reino de Dios Es como un barco Un barco que está En alta mar Y en el mar Hay una tormenta fuerte Y ese barco Tiene que avanzar Ese es el reino de Dios Pero ojo Para nosotros Es muy fácil Simplemente bajarnos Del barco Y es lo que muchos Cristianos hicieron Se bajaron del barco Pero Dios quiere Que esta iglesia Y que cada uno De nosotros Seamos de los que Estamos agarrados Firmemente A ese barco Y acerca de eso Quiero hablar hoy ¿Cómo podemos Mantenernos agarrados Al barco? ¿Cómo podemos Nosotros ser De los que avanzan? Hebreos capítulo 11 Versículos 11 al 16 Dice Por la fe Abraham A pesar De su avanzada Edad En la vida De Abraham Había un A pesar de Pregunto En la vida suya ¿Cuál es? ¿A pesar de qué? Abraham A pesar de su avanzada Hay gente que Dice No, no Eso es para los jóvenes Yo ya estoy muy viejo Yo ya hice lo mío No señor El reino de los cielos Avanza Y hasta que uno No esté muerto Uno no puede Estancarse Aún hay mucho Por hacer Por la fe Abraham A pesar de su avanzada Edad Y de que Sara Su esposa Era estéril Recibió fuerza Para tener hijos Porque consideró Fiel Al que le había Hecho la promesa Dios A cada uno De nosotros Nos hizo una promesa Y no importa Su edad No importa Que usted esté enfermo No importa Que lo hayan Echado del trabajo No importa Que las cosas Hayan salido mal Lo que el Señor Prometió Él lo va a hacer El único obstáculo Es usted Porque fiel Es quien prometió Así que ponga A un lado Ese obstáculo Muchos dicen No es que mi esposa Es que mis hijos Es que No El reino De los cielos Avanza Y los esforzados Somos los que Nos agarramos De ese reino Y sigue diciendo Así que De este solo hombre Ya en decadencia Otra vez Lo enfatiza El apóstol Este hombre Ya en decadencia Nacieron Nacieron descendientes Numerosos Como las estrellas Del cielo E incontables Como la arena A la orilla Del mar Ante los ojos Del mundo Usted tal vez Está ya en decadencia Ante sus propios ojos Usted ya no sirve Pero ante los ojos Del Señor De usted Saldrán naciones De usted Saldrán multitudes Usted tiene Un potencial Tremendo Y luego dice Y todos ellos Vivieron por la fe Y murieron Sin haber Recibido Las cosas Prometidas Más bien Las reconocieron A lo lejos Tremendo este versículo Porque muchos De nosotros No veremos Lo que Dios Ha prometido Para nosotros Es una palabra Que Dios Me dio a mí Que mis ojos No van a ver Todo lo que Él me ha prometido Pero por eso Yo tengo que ser fiel Para que mis hijos Sigan lo que Yo he empezado Yo soy Yo creo que Yo voy a morir A los 120 años No sé ustedes Pero aún A los 120 años Cuando mi hijo Tenga 102 O 90 y pico Yo todavía No habré visto Lo que el Señor Tiene Pero Dios Nos llama A ser fieles Y dice Aunque murieron Sin haberlos recibido Los reconocieron A lo lejos Y confesaron Que eran extranjeros Y peregrinos En la tierra Y al expresarse Así claramente Dieron a entender Que andaban En busca De una patria Si hubieran Si hubieran Estado pensando En aquella patria De donde habían salido Habrían tenido La oportunidad De regresar A ella Pero no Ellos más bien Anhelaban Una patria Mejor Es decir La celestial Por lo tanto Dios No se avergonzó De ser llamado Su Dios Y les preparó Una ciudad Y con base En esto Quiero hablar De Que son las cosas Que necesitamos Para ser personas Que progresamos Que avanzamos Que necesitamos Para no soltarnos De este barco En primer lugar Necesitamos Una visión Clara Dice ahí Que ellos Lo vieron A lo lejos Lo vieron A lo lejos Dios les hablaba Esto es lo que voy a hacer Contigo De ustedes saldrá Esto y esto Y esto Ellos Lo vieron A lo lejos Con sus ojos De fe Lo visualizaron Se lo imaginaron Y ojo que El imaginar Es un regalo Que Dios nos ha dado Algunos cristianos Dicen que eso Es del enemigo Porque algunos cristianos Quieren atribuirle Al diablo Todo lo bueno Y eso es falso El don De imaginar Las cosas De verlo Con ojos De fe Es un don Dado por el Señor ¿Por qué? Porque nosotros Los seres humanos Tenemos la tendencia De ir detrás De lo que vemos Y por eso Tenemos que tener Un cuadro mental De lo que queremos O de lo que Dios quiere Para nosotros Para que así Lo podamos lograr Yo soy el resultado De todo lo que yo He visto Las visiones Han sido parte Permanente De mi vida Muchas veces Yo me Despierto En la mañana Pero me quedo En la cama A propósito Simplemente Para soñar Para soñar Porque yo sé El potencial Que hay con eso Nuestros sueños Desatan fe Y nuestros sueños Fueron puestos ahí Por Dios Y a veces Es necesario Tomar un buen tiempo Para dejar Que ese cuadro Quede Arraigado A nuestro interior Para luego salir Y ejecutar Las cosas Según ese sueño Pero algo Yo aprendí Es que muchas veces Esos sueños Necesitan De ayudas Externas Por eso La semana pasada Les hablé Acerca de De los retos Necesitamos Gente que nos Este retando Necesitamos Comprar libros Leer libros Autobiografías De los grandes Saben que un líder Se conoce Porque lee Todo el tiempo Está leyendo Está buscando Retos Y mientras lee Dice Si esa persona Lo logró Yo también Puedo lograrlo Debemos Ver lo que otros Están haciendo Porque esto Puede poner En nosotros Un cuadro Mental Y visual De lo que Queremos Si usted Ha estado cerca De mí Usted sabrá Que soy Una persona Que todo Lo que Ha logrado Lo ha logrado Después de haber Conseguido Una revista O una foto O algo Que me ha motivado A seguir viendo Nuestra casa Lo compramos Después de haber Yo ido Cada lunes A mirarla Porque después La fe La certeza De lo que No se ve La convicción De lo que Se espera Y para eso Usted necesita Obligarse A verlo Y no solo Lo miraba Sino que Me veía En ese lugar Lo mismo Con todos los carros Lo mismo Con lo que Es la iglesia Lo que vamos A seguir siendo Es el resultado De lo que Yo he visto Yo estoy Lleno De revistas ¿Con qué Propósito? Con el propósito De poner en mí Una visión Ahora No crean Que es una cosa Que entonces Yo compro la revista Y al día siguiente Ya lo he logrado No Si quiero cambiar De carro Me toca comenzar A comprar revistas Hoy Para tener Ese carro En cinco años No sé si es El caso mío Pero tomo mucho En apropiarme De una visión Pero necesito Estarlo alimentando Y si usted Quiere avanzar Usted tiene que Tener una visión Clara Ahora No se trata Solo de tener Una visión Sino de tener Una visión Progresiva La visión De este año Tiene que ser Una visión Mucho más grande Mucho más amplia Mucho más completa Que la del año pasado Y es interesante Ver que Proverbios 29 18 Dice Donde no hay visión El pueblo Se extravía Y en otra traducción Dice Que el pueblo Que donde no hay Profecía El pueblo Anda desenfrenado Y algunos dirán Bueno ¿Cuál traducción Tiene la razón? Las dos ¿Por qué? Porque en el original En el hebreo La palabra Que se usó Ahí era una Revelación Progresiva Una profecía Es una revelación Una visión Es una revelación Pero como Como habla De una revelación Progresiva No se encontraba En español Una palabra Que se pudiera Que se pudiera usar Pero esa es Un pueblo Sin una revelación Progresiva Una revelación Nueva Una revelación Fresca Anda desenfrenada Anda sin propósito Yo tengo Yo tengo Desde 1986 Un registro De todo lo que He hecho Lo que he pensado Lo que he soñado Y de vez en cuando Era la visión Era la visión De un niño Una visión No muy clara Una visión De una persona Con muchas ilusiones En ese momento No pensé Que el territorio El camino Que iba a recorrer Para llegar A donde estoy Iba a ser Tan difícil Y por eso Pues era muy fácil Pintarla Pero aunque No ha sido fácil Ha sido un camino Que me gustaría Volver a repetir ¿Por qué? Porque la senda Del justo Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hoy yo puedo Decirles Que en cuestión De visión Yo he crecido Cada año Yo tengo una visión Progresiva Y Dios nos llama A nosotros A tener una visión Progresiva Y yo les quiero Desafiar A que escriban Su visión Porque si ustedes La escriben Cada año Podrán darse cuenta Si lo que ustedes Tienen es una visión Estancada O una visión Progresiva Y la visión Estancada Es una visión Que fue puesta Por Dios Pero cayó En el corazón De una persona Que vive De sueños No se trata Solo de soñar Sino de ejecutar Pero basado En lo que dice En Habacuc 2 2 Yo quiero que ustedes Escriban sus sueños Dice ahí Escribe la visión Escribe Y no solo eso Dice Haz que resalte Claramente En las tablillas Que esa visión Que usted tiene Pueda verse Claramente Que resalte Para que pueda Leerse Con facilidad Es decir Para que usted La entienda Pues la visión Se realizará En el tiempo Señalado Marcha Hacia su cumplimiento Y no dejará De cumplirse Aunque parezca Tardar Espérala Porque sin falta Vendrá Escribamos Nuestra visión En segundo lugar No podemos vivir De los recuerdos Una persona Que progresa Se caracteriza Porque tiene Más sueños Que recuerdos Pregunto ¿Cómo es usted? ¿Es usted Una persona De sueños O de recuerdos? Una persona Que avanza Se enfoca más En los sueños En la visión Que en los recuerdos ¿Cómo es usted? Porque muchos ¿Viven de qué? Del recuerdo Ay mi acuerdo Los Beatles Escribieron un canto Que decía Yesterday All my troubles Seem so far away En el ayer Mis trabajos Mis problemas Se habían tan lejos Pero hoy necesito Un lugar Para esconderme Luego dice Oh I believe En estos Yeah Gente que vive Del pasado O bueno Ustedes no son De la época De los Beatles Pero se pone A oír Diz que radio Recuerdos Con su guavaria Mire dice En Hebreos 1115 Si Abraham Hubiera estado Pensando En aquella patria De donde había Migrado Habría tenido Oportunidad De regresar A ella Pero no lo hizo No lo hizo La visión Que él tenía Era mucho más Grande Que los recuerdos Y nosotros Tenemos que trabajar Para que nuestra Visión sea más Grande Que los recuerdos Hoy hay cantidad De papás Que siguen hablando De los buenos días Los buenos años Eso nunca existió Cuando uno mira Hacia atrás Parece que es bueno Pero no fue bueno Lo bueno Está delante Cada día Debe superar El día pasado Porque la senda Del justo Es como la luz De la aurora Eclesiastes 7 8 dice Vale más El fin de algo Que su principio El fin es mejor Que el comienzo Y ahí mismo En el versículo 10 Dice Nunca preguntes Porque todo tiempo Pasado Fue mejor O sea Esa no es forma De hablar Sigue diciendo No es de sabios Hacer tales preguntas Una persona Que dice ¿Por qué el pasado Fue más fácil Que hoy? Según este versículo No es un sabio Sino que un bruto Así que Usted va a llegar A su casa Y va a quemar Todos esos discos Viejos Todos esos recuerdos Ahora No quiero con esto Decir que No recordamos Las cosas de ayer No yo miro Las fotos Y es rico Pero no podemos Vivir en eso Ayer ya pasó Este es un nuevo día Este es el día Que hizo el Señor Toda persona Toda nación Que vive del pasado Es una nación Estancada Lo vemos en Israel Israel fue impulsada Por los recuerdos Cuando estaban Pasando por el desierto Un momento difícil Dijeron Nos acordamos Del pescado Que comíamos gratis En Egipto Ay recuerda El pescado Que era gratis Ay comíamos Pepinos Y melones Y puerros Cebollas Y ajos Yo tengo que Confesarles algo Yo tenía un miedo Que tumbaran eso Y dicen No que tal Que no funcione Esto nuevo Y esa es la razón Por la cual Muchas veces Dios destruye Nuestro pasado Porque el pasado No nos deja entrar A lo nuevo A lo fresco Hoy Dios Quiere que usted Sepulte sus recuerdos Y comience A ver la tierra Prometida Jesús mismo Lo dijo Dijo Nadie que mire Atrás Después de poner La mano En el arado Es apto Para el reino De Dios Mira hay gente De esta iglesia Que por razones De viaje O lo que sea Se han ido A otras naciones Y han estado ahí Seis meses O dos años O cinco Lo que sea Cuando regresan No se adaptan A la iglesia Y salen rajando Y criticando ¿Sabe por qué? Porque somos una iglesia Que está avanzando Y eso quiere decir Que si por alguna razón Usted tiene que ir A un viaje O lo que sea Usted tiene que seguir Progresando Avanzando ¿Por qué? Si no Cuando usted regresa Lo vamos a atropellar Porque esa es una iglesia Que avanza Que avanza Que avanza Que avanza Y el que se estanca O sea Ve todo lo malo Pero no es cierto En vez de señalar Debería decir ¿Qué me está pasando? ¿Por qué esta iglesia Me derreta ahora? ¿Por qué me desafía? Porque usted se estancó Y la Biblia dice Que el reino De los cielos Avanza Contra viento Contra marea Contra obstáculos Y el Señor dice El que pone su mano En el arado Y se pone a mirar atrás No sirve Y ellos mismos dicen Pero ¿Dónde está la iglesia De ayer? ¿Qué pasó? Recuerda que Que todos nos reuníamos A jugar Los asados ¿Dónde están los asados? Ya no hay asados Los puede tener Los puede tener con su grupo Pero no como antes ¿Por qué? Estamos avanzando Por eso Pablo dijo Una cosa hago Olvidando lo que queda atrás Y esforzándome Por alcanzar Lo que está adelante Sigo avanzando Hacia la meta Hoy Dios nos llama A avanzar Como personas Como familia Como iglesia De eso se trata Avanzar Avanzar Y que sea Obvio Su avance Para otros Que cuando lo vean Sus amigos de ayer Digan ¿Qué le pasó? No Estoy en una iglesia Que está avanzando Y me agarré del bus Ha sido duro Eso me han dado palo Pero ahí estoy Va a ser obvio La gente va a decir Wow Me gusta verte Me gusta ver Lo que está pasando En tu vida En tercer lugar Si queremos avanzar Necesitamos Estar convencidos De ese avance Entusiasmados Con respecto a ese avance Y comprometidos Con el avance Y uso el versículo Donde dice Conforme a la fe 11-13 Murieron todos estos Sin haber recibido Lo prometido Pero por haberlo visto De lejos En primer lugar Lo creyeron Es pues La fe La certeza La seguridad La convicción Estaban convencidos No había duda Porque algunos Cuando uno Los reta A avanzar Dice No me da una semana Para orar No hay semanas Para orar Esa es simplemente La disculpa Del perezoso Del miedoso Porque cuando usted Está convencido De algo Usted puede decir Si de una Vamos Marchemos No hay tiempo Que perder Estoy seguro Porque la fe Con respecto a eso Yo pregunto Usted no puede venir Cuando uno Cuando uno confiesa Algo Hay compromiso La confesión Trae Compromiso Por eso muchos Dicen No, no, no No hablemos de eso No me quiero comprometer Porque saben Porque saben que cuando se dice Algo hay compromiso Porque cree usted Que su novio No quiere que se casen Porque no quiere Que haya compromisos Confesiones públicas Dejémoslo así Este es nuestro secreto No sea bruta Es que un matrimonio ¿Saben de que se trata El matrimonio? De hacer una declaración A la familia A los amigos De que vamos a ser fieles Hasta la muerte A un compromiso A un pacto Y cuando uno hace Cuando uno hace Esa confesión Te voy a amar En las buenas Y en las malas Uno se está comprometiendo Pero hay muchos cristianos Que no quieren comprometerse Pero yo creo en compromisos Y debemos ser una iglesia De compromisos Tenemos que arriesgar Muchas veces Nuestra palabra Y créanme Que el diablo No quiere eso Y yo muchas veces Aquí he predicado cosas Y al estarla predicando Por estarla confesando Estoy haciendo compromisos Y cuando llego a la casa Yo dije Que vaina haber dicho eso ¿Por qué? Porque lo tengo que cumplir Pero eso no es malo Eso es bueno Eso es bueno De hecho Todos ustedes Deberían hacer lo mismo Y ahí está la bendición De los grupos de conexión ¿Por qué? Porque en un grupo Lo que uno hace Es que uno habla El mensaje De eso se trata Estar en grupo Charlar Participar No se trata Y créanme Si usted va a un grupo A oír un predicador Mátenlo Para eso me tienen Que aguantar a mí No Ustedes van a ir Para charlar Para que la persona Diga Bueno El tema de hoy Es esto Papá, papá, papá Lo expone Y luego dice ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué compromisos Están haciendo? Y entre más Se comprometan O entre más Hablen ustedes Más se comprometen Y eso es bueno En cuarto lugar Para poder nosotros Estar firmemente agarrados O para poder avanzar O progresar Necesitamos Como dice aquí Mentalidad De un embajador ¿Qué es eso? Dice la Biblia Que somos peregrinos Dice Confesaron que eran Extranjeros Y peregrinos En la tierra Andaban en busca De una patria Una patria mejor Así estamos nosotros En la tierra Ojo Que el cristiano No puede hacer De este mundo Su casa Porque algunos cristianos Están tan cómodos En este mundo Que no se quieren morir No se quieren ir Al cielo Y a Dios No le gusta eso ¿Saben qué? Todo lo que El mundo busca No la gente En el mundo ¿Qué es lo que quieren? Ellos Tienen como meta La felicidad Mi meta es ser feliz Mi meta Mi meta es tener éxito Mi meta es tener prosperidad Mi meta es casarme Mi meta es tener plata Todo lo que El mundo tiene Como meta Para nosotros No es Sino las provisiones Que Dios nos da O los recursos Que Dios nos da Para el viaje Esa es la lonchera Mi esposa Es mi lonchera Pues si El carro que tengo No Una mogolla Por si me da hambre Ojo Que cuando Dios ve Que uno es así Dios lo bendice Pero hay gente Que llora Porque le roban El carro ¿Qué importa? Se lo robaron Se robaron La mogolla Recuerdan que yo Dije que el hombre No es sino Para la esposa No es sino Un huevito Sobre Sobre el arroz No somos sino O sea Duele O sea Comerse un arroz Sin huevo Duele No es fácil Vivir Sin el esposo Pero se puede Vivir ¿Si? ¿Si me entienden? Las cosas En este mundo No son sino Algo que Que Dios nos da Para el viaje Pero algunos Se amañan tanto Echan raíces En el mundo No eches raíces Dios no quiere Que usted eche raíces Lo voy a ilustrar Con lo siguiente Como para que les ayude Hay gente que se va A Estados Unidos Nos echan el cuento Que para seis meses Me voy allá Seis meses Y al menos dicen Me compré un carro Uno dice Uy ¿Qué pasó? Está echando raíces Y peor Si lo compra A crédito Porque uno dice No dos años pagándolo Ya he hecho raíces Y luego otra carta viene Dice Me ennovié Uno dice Uy He hecho raíces Yo no sé Porque yo estuve fuera Y estando fuera Yo tuve la oportunidad De ir a la universidad Pero yo dije No, no puedo ¿Por qué? Porque este no es mi hogar Australia no es mi hogar Tuve la oportunidad De ennoviarme Yo dije No puedo ¿Por qué? Porque si me ennovio Estoy echando raíces En una nación En donde no voy a vivir Yo sabía que esa no era mi nación Y ojo que eso es lo que muchos hacen Con el mundo Echan raíces Se comprometen Nosotros tenemos que vivir Tan desprendidos De este mundo Somos como un embajador Que mandaron a A una nación Y ahí tenemos una casa En medio de esa nación Pero esa no es nuestra nación Y todo el tiempo Tenemos que estar pensando En un año regreso a casa O en dos años regreso a casa Estoy aquí de paso Y todo lo que Lo que usted va a tener En este mundo Es simplemente provisión Para hacer que su viaje Sea un poco más cómodo En quinto lugar Debemos Aunque somos peregrinos Estamos de paso Hacia esa tierra prometida Tenemos que aprender A disfrutar el camino Porque algunos Están obsesionados Con el éxito Con sus sueños Algún día Yo seré grande Algún día Yo conquistaré Yo tendré mi empresa Y viven miserables Esperando que les llegue Eso que sueñan Y Dios no quiere eso ¿Por qué? Porque el camino Hacia la tierra prometida Es también parte Del plan de Dios Por eso Dios quiere Que disfrutemos El camino No sé si ustedes Han viajado Con sus hijos De paseo Ahí vagué Desde que estamos En Soacha Ya llegamos Ya llegamos Ya meritón Ya meritón Ya meritón Disfrute el viaje Dani Mira los paisajes Cantemos Desesperante Pero Dios dice Lo mismo A nosotros Oye pero ¿Cuándo me vas a dar La casa? ¿Cuándo me la vas a dar? ¿Cuándo me la vas a dar? Ya mérito Ojo que El placer De un juego Cuando uno juega Esos juegos de mesa No es el final Del juego Sino todo lo que se hace Mientras se juega Hay gente Que cuando está jugando Le pasa el dado Como rápido 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 A mí me gusta lento Como A mí me gusta Verlos sufrir Esa es la emoción Del juego La gente odia Jugar conmigo ¿Por qué? Porque soy un buen Jugador Pero eso De ganar Es lo que menos Me interesa De verdad A mí me gusta Ver a la gente Sufrir durante Todo el juego Y a veces Soy yo Al que sufro Pero así también Es la vida No se trata De llegar al final Sino del juego O sea Cuando ustedes Ustedes son de los Que van a un cine O a una película Y solo ven los últimos Cinco minutos Nadie ¿Por qué? Porque lo rico Es la película Y sufrir Lo mismo Leer un libro O sea ¿Quién lee el libro? Uy lo mataron Y ahí si vamos a leerlo ¡Qué cartera! Yo no Cuando Montoya corre Yo lo dejo grabando ¿No? Y ese domingo Yo sé La gente que no puedo saludar Porque si tienen cara así Como que ganó O si tienen cara como Entonces yo no Yo no ¿Por qué? Porque yo tengo que verlo Sufro ¿Pero por qué? Porque a mí no me interesa El final El final solamente Sino todo el recorrido Y ojo que sí es Dios Así es Dios Otra ilustración Esta es buena Mire Mire El beso inolvidable ¿Recuerdan? No fue tanto el beso O sea que tiene unas babas ahí Y una boca ahí Lo emocionante no es el beso Sino lo que me costó Conseguir ese beso Eso fue lo emocionante Nosotros Mi esposa y yo Compramos nuestra casa Con mucho esfuerzo Ahorramos cinco o seis años Durante ese tiempo No, no, no O sea No nos dábamos lujos Ni nada Y cuando llegó el día De la compra ¡Wow! Espectacular Y si a mí me dan A elegir entre eso O recibir una casa Como herencia Yo prefiero lo que hicimos Yo no sé por qué O sea Recibir una casa buena Bueno, sí Pues sí Gracias Gracias La cocina Lo emocionante es Ese camino Por eso Ojo Yo soy de los que creen Que uno compra carro De contado No acredito ¿Por qué? Porque lo emocionante Es ahorrar y soñar Algún día tendremos ese carro Y cuando lo compra uno Disfrutarlo Hay gente que compra el carro Y luego No me lo rayes ¡Ay! No ¡Oh! Que estoy confrontando Algunos Ahora lo mismo Sucede con Dios ¿Sabe que a veces Dios se esconde De nosotros Simplemente porque A él le gusta Jugar las escondidas ¿Se han jugado Las escondidas? Lo más rico es Demorarse uno Para encontrar a la persona O lo más rico es Que no lo encuentren A uno Pues al Señor Le gusta ahogar Las escondidas Él se esconde De nosotros Por el placer Que le produce Ver que lo estamos buscando Y algunos No lo entienden Y le pelean Señor ¿Por qué te escondes De mí? Él lo está haciendo A propósito Dice el versículo Salmo 105 Perdón Isaías 55 6 Busquen al Señor Mientras se deje Encontrar O sea Él se va a dejar Encontrar Pero después De un rato Y yo que uno De los deleites De la alabanza De la adoración Es precisamente eso Que hay que subir Una montaña Que hay que buscar Por aquí Buscar por allá Hasta que finalmente Él aparece Pero si él aparece De una Uno entra Y ya está ahí Uno Ahora créeme Él está acá siempre Pero me refiero A su presencia Manifiesta Si eso sucediera Uno sería Irrespetuoso Con su presencia Entonces él A propósito Se esconde Muchas veces Porque él quiere Que lo busquemos Dice Y me buscarán Y me encontrarán Los que me buscan De todo corazón Salmo 105 3 Dice Alegrense El corazón De los que buscan Al Señor Y en Hebreos 11.6 Dice que él es Galardonador De los que le buscan Así que disfrutemos El momento Disfrutemos El viaje Disfrutemos Este día Este es el día Que hizo el Señor Regocijémonos Señor hoy Te damos gracias Porque Todos nosotros Estamos en un camino En una peregrinación En una peregrinación Gracias Señor Porque el reino De los cielos Avanza Contra viento Contra marea Contra obstáculos Contra las dificultades Gracias Señor Porque son los conquistadores Los que logran aferrarse Y nosotros queremos ser de esos Por eso te pedimos perdón Por no disfrutar el camino Pídale perdón al Señor Perdóname Señor Porque Solo quiero ver el final Quiero llegar a la meta Quiero llegar a la meta Sin entender que En todo el proceso Tú has estado Este es el camino Que tú tienes Para mí Gracias Señor Porque En toda página De mi vida Hay un propósito Gracias Señor Porque No te estás tardando En cumplir tu promesa Sino que todo Tiene un propósito Y hoy decido Disfrutar ese camino Hoy también tomo La decisión De ser un embajador En este mundo Estoy de paso Señor De paso Perdóname por echar raíces Perdóname por hacer Un ídolo De las cosas Del éxito Del dinero Perdóname Por no ver Que simplemente Una lonchera Que tú me has dado Para el viaje Es algo que Que has dado Para que el viaje Sea más fácil Más placentero Pero no es el viaje No es La tierra prometida No es el propósito Perdóname Perdóname Señor Perdóname Señor Porque no hemos tenido Suficiente entusiasmo Con respecto A lo que tú has dicho Lo que tú has decretado Perdóname Porque no ha habido Compromiso Porque no hemos Abrazado Lo que tú nos has dado Perdóname Señor Porque al arrancar Este camino Estamos arrancando Basado en nuestro pasado En lugar de arrancar Poniendo nuestros ojos En lo que tú tienes allá Hoy olvidamos Lo que queda atrás Hoy renunciamos A ser personas Que vivimos del pasado De los recuerdos Y decidimos Señor Ser personas de visión Yo quiero que usted Hoy reciba La visión del Señor Y se la va a escribir Ahí en su corazón Esto es lo que tengo Para ti Estos son los retos Que te quiero poner hoy Sueña hija Sueña hijo Que tú eres mucho más De lo que hasta hoy Has soñado Tus complejos No te han dejado soñar Ni siquiera sabía Que yo conocía Tu nombre Dice el Señor Pero lo conozco Estos son los sueños Que tengo para ti Son sueños grandes Porque para mí Tú eres grande Son sueños hermosos Porque para mí Tú eres hermoso Sueña 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 Miren la tierra Que tengo para ti Es mucho más grande De lo que has querido Imaginar Pero hoy te doy Permiso Y el Señor Dice el Señor Para que sueñes Para que imagines Para que lo veas Porque el reino De los cielos Dice el Señor Avanza Y tú estás comprometido Con ese reino Por eso Cuando yo digo El reino De los cielos Avanza Yo digo Tú avanzas Tú estás avanzando Tú estás avanzando Salas Tu apparently Y tú estás avanzando